¡Hola monstruos! ¿Qué tal? Vamos a hacer hoy pegamento o engrudo casero con unos ingredientes de la cocina Harina, azúcar blanco, azúcar blanquilla se llama también Y un poquito de vinagre blanco También vamos a utilizar agua Y yo voy a utilizar estos medidores, ahora os voy a dar las medidas porque ya viene Sobre todo el medidor de la taza que son 250 mililitros Lo podéis hacer también con un vasito pequeño o con cualquier otro envase Entonces voy a poner de harina, en mi caso es harina de trigo 250 mililitros Bueno, o gramos, lo que digamos el volumen de 250 mililitros, una taza Y ahora voy a añadir un tercio de taza de azúcar Vale, azúcar moreno también si queréis, pero queda más bonito el pegamento así blanquito Voy a añadir de momento una tacita de agua y otro tercio más Y luego iré añadiendo más agua si hace falta, si se me queda demasiado espeso Pongo el fuego a potencia media, más o menos Y voy a tener que ir removiendo sin parar para que no se formen engudos y se vaya disolviendo la harina en el agua Con una cucharita, con cuidado, poco a poco damos vueltas Es más o menos como hacer una bechamel Si se hacen grumos, puedes batirlo con una batidora directamente aquí, en la cazuela o en algún otro recipiente Lo podéis meter en la batidora americana si queréis Añadimos un par de cucharaditas de vinagre y seguimos batiendo Yo he utilizado vinagre blanco de manzana, lo podéis utilizar de vino o cualquier otro tipo de vinagre Si queda muy espeso, como me ha pasado a mí, voy a añadir otro poquito más de agua Como digo, la consistencia tiene que quedar como una bechamel o como un gel de baño, más o menos Como una pomada o una crema bastante ligera Lo muevo bien, batimos Y vamos a conseguir este pegamento de engrudo que nos va a valer para hacer manualidades Como por ejemplo, papel macheo, para pegar papeles de periódico, para hacer figuras Lo voy a guardar en un tarrito de cristal, lo dejaré enfriar y lo meteré en la nevera Y esto nos va a durar varios días o incluso un mes en la nevera Lo cerramos bien y listo Facilísimo Y antes de terminar, escucha esto porque te va a interesar ¿Sabías que si nos sigues en Instagram? Hashtag Hoy no hay cole Verás avances y el making of de nuestros vídeos Así sabrás con mucho tiempo de antelación lo que vamos a publicar También mostraremos tus obras que hagas con los vídeos y las publicas con el hashtag Fans Hoy no hay cole Así todos verán lo bien que lo haces También puedes apuntarte en la página de saludos para que te saludemos Pero ten paciencia que sois muchísimos La página es hoynoaycole.com barra saludos en YouTube Tienes abajo el link para ir directamente También puedes consultar nuestro calendario con la programación de vídeos O sugerirnos ideas para nuevos tutoriales La web es hoynoaycole.com barra calendario de publicaciones y sugerencias Escríbenos ahí lo que quieres aprender y nosotros lo haremos Ah y lo más importante Vamos a empezar a repartir premios mensuales A los suscriptores más participativos YouTube nos da los datos de aquellos fans o suscriptores Que más interacción tienen con el canal Así que no lo olvides Dale al like, comparte, comenta Y sobre todo responde a los comentarios de otras personas A nosotros nos ayudarás mucho Y subirá tu participación Eres fundamental en este canal Muchísimas gracias Te mandamos un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!